Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con el programa. Sin más y ya también sin demasiadas bienvenidas. Ya sean todos bienvenidos. Así que estamos tan contentos como por la mañana, tan contentos como ayer y quizás solo un poco más cansados. Pero apunto para preparar, para iniciar la exposición de un paper que me tiene muy preocupado. Porque es de título enigmático. La expansión del daño moral en Brasil. Espero que sea del concepto y no de la referencia. Porque si no, no vuelvo a Brasil porque estoy muy preocupado. En cualquier caso, Raquel Negro de la Universidad Federal de PUC-Río. La expansión del daño moral en Brasil. Un análisis jurisprudencial con la réplica o el comentario de Diego Papayanis. Que como todos saben es impresentable. Muchas gracias, muchas gracias. Es un placer estar aquí. Realmente, muchas gracias a Adria, a Janaína, a Jordi, a Diego, a todos ustedes. Y muchas gracias a la profesora Danilo, a profesora Noel, por esta oportunidad de participar de la ERA y de todos estos debates que han me enriquecido mucho en los últimos dos años. Voy a hablar solo un poco a justificativa de por qué escribí este texto, para ustedes entender a mi posición, inclusive, cuanto al propio paper. Yo no trabajo especificamente en la área de teoría del derecho. Yo trabajo mucho más en la frontera de derecho constitucional y filosofía del derecho, que tenemos que llamar a filosofía constitucional. De intentar filosofar un poco en el derecho constitucional. Y yo tengo me deparado con muchos casos difíciles, muchos casos que están causando mucha perplexidad en Brasil, sobretudo en la Corte Suprema. Y son casos, como comentamos hoy de mañana, generalmente a gente gosta de las decisiones, gosta de los resultados, pero hay muchas preocupaciones cuanto a la fundamentación y la forma como los juízes llegaron a aquel resultado. Y como el tema era la frontera entre la responsabilidad civil y la responsabilidad moral, esta decisión en específico que yo escolhi es una decisión de mayo de este año, bastante recente, y una decisión que alteró la jurisprudencia a respecto del tema. Enfim, esta decisión puede ser revogada ahora, este año aún, cuando el tribunal va a se reunir en el pleno, porque hubo embargos, hay divergencias entre las turmas, entonces esta decisión puede hasta ser modificada nuevamente. Pero, de cualquier modo, es una decisión que abre un campo bastante interesante para pensar el dano moral. Hay otras decisiones. Yo pensé al inicio de traer un ejemplo de cada área, pero creo que sería aún más superficial de lo que ya ficou, porque resolví solo hacer una análisis realmente exterior al derecho y no me adentrar en las categorías específicas de la responsabilidad civil. Pero, en fin, espero que dé un ejemplo de lo que está pasando en Brasil y como los juízes y las cortes, sobre todo las cortes supremas, han aplicado diversos principios constitucionales. Bueno, entonces voy a leer. Yo escribí en portugués, mi español no es... mi portugnol sofisticado, entonces vamos a leer aquí, espero que quede bastante comprensible y después, en fin, lo dejamos. Y también voy a saltar, ya que todos están con el texto, voy a saltar algunos parágrafos para poder dar más tiempo para el debate. Bueno, recientes decisiones del Tribunal Superior de Justicia de Brasil han venido a corroborar que la constitucionalización del daño moral está en clara expansión en la jurisprudencia brasileña. Además del aumento del número de acciones indemnizatorias en las últimas décadas, el caso seleccionado en este texto pone el acento sobre el avance cualitativo del daño moral, es decir, el surgimiento de nuevos daños jurídicamente resarcibles. Esa ampliación del daño moral desde una perspectiva externa al derecho permite constatar que nuevas áreas de la sociedad pasan a ser reguladas por perceptos jurídicos, problematizando las tradicionales fronteras entre la responsabilidad jurídica y la responsabilidad moral. En consonancia con la extensión de la responsabilidad civil a casos que afectan a intereses difusos y colectivos, aplicables incluso a las personas jurídicas, así como a los inumerables casos de acoso moral en el trabajo, que hemos trabajado mucho en la era, esta cuestión, las demandas que conllevan daños existenciales también han encontrado acogida en los tribunales brasileños y han generado perplexidad. Entendido como daño inmaterial que imposibilita que la víctima realice su proyecto de vida, la definición de daño existencial está en relación directa con el reconocimiento de los derechos de personalidad que subyacen a la condición general de tutela de la dignidad humana, tal como lo han aplicado los juicios y tribunales brasileños. Para el marco teórico civil constitucional, que sirve de base para parte de la jurisprudencia brasileña, el carácter normativo de la Constitución y la prevalencia de las situaciones existenciales tienen un impacto significativo en la instauración de la responsabilidad civil. La Constitución Federal de 1988 previó expresamente la amplia reparación del daño moral e introdujo principios básicos sobre el modo en que deben interactuar las personas y el grupo social. Así, hoy, la dignidad de la persona, la solidaridad social y la justicia distributiva influyen decisivamente en toda la sistemática del deber de resarcir. Y aquí aparece la primera vez una teórica que ha contribuido mucho para este marco civil constitucional en Brasil, que es María Celina Bodán de Moraes, profesora de la Universidad Estadual de Rio y también de PUC-Rio. Y, de cierta forma, la pionera en este marco, junto con Gustavo Tepedino. Y me fieí mucho en los trabajos de Anderson Schreiber, que es un herdeero de esta tradición. Y está un poco más avanzado, más actualizado. Entonces, me envaseí mucho en este libro que está aquí, porque no tengo grandes conocimientos en responsabilidad civil, en direitos civiles específicamente. Por tanto, incluso antes de la entrada en vigor del nuevo colegio civil, que es en 2003, que ha entrado en vigor, el reconocimiento del daño a la persona se ha consolidado progresivamente en Brasil debido a la influencia ejercida por la Constitución brasileña de 88. La norma constitucional ha impactado decisivamente en el derecho brasileño, especialmente la jurisprudencia de los últimos 10 años, que haya apuntado hacia el reconocimiento de la directa aplicabilidad de los derechos fundamentales a las relaciones entre particulares. En ese sentido, estamos asistiendo a una constitucionalización del daño moral y la consecuente adaptación de la responsabilidad civil a las nuevas funciones del Instituto. De eco, mientras que el fundamento de la responsabilidad civil era el acto ilícito, calzador del perjuicio, lo que implicaba la culpa de la gente, sea por negligencia, imprudencia o impericia, la esencia del fenómeno resarcitorio es actualmente un daño que se valora como resarcible y no un acto que se califica como ilícito. De acuerdo con el nuevo derecho de daños, el daño se convierte en el núcleo de todo el sistema de la responsabilidad civil. Después que la responsabilidad civil abandonara su antiguo dogma que establecía que no existe responsabilidad sin culpa, para pasar a concebirse y definirse como la reacción frente a un daño injusto, el daño se ha convertido en el eco del sistema de reparación, desplazando a la culpa del dicho sitial y provocando un mayor agrandeamiento del área resarcible y la tutela de nuevos intereses. Como resultado directo del desgaste de los filtros tradicionales de la reparación, es decir, la pierda de importancia de la culpa y del nexo calzar como elementos necesarios para la configuración de la responsabilidad y consecuente resarcimiento de los daños sufridos, pasaron a judicializarse nuevas pretensiones indemnizatorias y nuevas áreas antes inmunas a la lógica jurídica. Además, la propia función del Instituto se ha ampliado. De acuerdo con Baudin de Moraes, en los países occidentales, la responsabilidad civil ha desempeñado un papel verdaderamente revolucionario, reforzando la idea de que el derecho se ofrece como el instrumento indispensable por excelencia para la promoción de la persona. Así, la responsabilidad civil se convirtió en la instancia ideal para poner en práctica dispositivos constitucionales abiertos, como la dignidad, la justicia y la solidaridad social. Así, el Instituto acabó por adoptar un amálgama de funciones diversas que la jurisprudencia le había ido atribuyendo, como reparar, compensar, prevenir, punir, disuadir y educar. A pesar de no haberse incorporado a la legislación brasileña, la jurisprudencia ha venido reconociendo que el fundamento de la idea de reparación no se limita a su función compensatoria, aquella por la cual se busca bien que compense de algún modo el dolor, la tristeza y la humilación sufridas. Creo que la nota número 12 me parece bastante interesante para pensar que el mismo Código de Defensa del Consumidor, de 1990, ha intentado incluir un artículo en el que se previa la función de punición del daño, pero ha sido vetado por el presidente de la República. Entonces, no hay previsión legal en ninguna parte, ni mismo por intereses difusos. Y, por tanto, la jurisprudencia ha utilizado esta. Tenho una acá que mostré a Jana há poco tiempo que claramente existe la palabra punir como función de reparación. Bueno, sobre un tipo de daño existencial, el abandono afectivo, como vencido en Brasil, y la decisión específicamente de 2012. La variedad de los nuevos daños es tan grande que la lógica de la tipificación no logra sistematizarlos. Además de los daños no patrimoniales ya conocidos, como el daño a la integridad psicofísica, el daño estético y el daño a la salud, los nuevos daños existenciales desafían la sistematización. Una vez entendido que cualquier circunstancia que afecte al ser humano en su condición humana será automáticamente considerada violadora de su personalidad y causadora de un daño moral que habrá de repararse, las posibilidades de daño se agigantan. Un ejemplo de cómo el Tribunal Superior de Justicia ha reconocido la tutela a la persona como condición general para determinar el daño es la decisión del ministro Salvo de Figueiredo Teixeira de unificar el entendimiento del tribunal sobre regulamentación de planos de salud al prohibir los conciendentes a limitar los días de ingreso en hospitales, incluso en el caso de que exista disposición contratual contraria. Esta decisión fue en el año 2000 y ha causado mucha confusión en todos los contratos de seguridad, contratos particulares. En el Brasil tenemos salud pública, pero es muy, muy raro que una persona no tenga también un plan privado. Y estos planos privados, contratuales, están ahora proibidos de estipular días. Otro ejemplo de daño existencial es el daño por oportunidad perdida, es decir, el daño causado por la conducta de alguien que hace desaparecer la probabilidad de un evento que posibilitaría un beneficio futuro para la víctima. Entre estos casos, los relativos a la actuación negligente de profesionales liberales en el ejercicio de su actividad, vale decir, médicos y abogados, así como aquel en el que en persona veo frustrada su oportunidad de ganar el premio máximo del programa televisivo Show do Millón, un millón de reales, a consecuencia de una pregunta mal formulada. Así, una conducta que frustra o impide la plena realización de las potencialidades de una persona puede generar el derecho a la tutela jurídica y posible resarcimento. Ya sea en la dimensión familiar, profesional, afectivo sexual, intelectual, artística, se considera que algunos eventos o incidentes pueden repercutir de tal forma en la existencia de una persona que ésta se vea despojada injustamente de la posibilidad de desarrollar su proyecto vital. Así, por ejemplo, la pérdida de un familiar, el acoso sexual, las prisiones arbitrarias, los accidentes de tráfico, el abandono parental o otras situaciones luctuosas, también son potenciales causadores de daños existenciales resarcibles. Un tipo de daño existencial peculiar que viene causando polémica y divergencia jurisprudencial es el abandono afectivo. En Brasil, la primera acción apreciada como de abandono moral o afectivo por el Tribunal Superior de Justicia, que es lo segundo más alto, es el Tribunal responsable por la uniformización de leyes infraconstitucionales. Esta primera acción fue jugada improcedente. Para el ponente del recurso en dicho tribunal, el caso escapaba a la competencia de la judicatura, pues no correspondía a esta obligar a alguien a amar o a mantener una relación afectiva. Así, no habría manera de reconocer el abandono afectivo como daño susceptible de indemnización, ya que no es posible cuantificar el precio del amor. Ahora paso a una análisis de la propia decisión que hizo cuestión de seguir el argumento de la ministra, de la juge, Nancy Andriguini, y la presento acá rápidamente. Bueno, la decisión inédita, el Tribunal Superior de Justicia condenó a un padre a pagar a su hija 200.000 reales, cerca de 85.000 euros, por abandono afectivo. Cuatro de los cinco magistrados que constituyen la tercera sala del tribunal entendieron que puede exigirse indemnización por dano moral cuando los padres no prestan los debidos cuidados a los hijos durante la infancia y la adolescencia. La ministra Nancy Andrigui, ponente de un voto pionero que generó mucha repercusión, afirmó que el deber del padre no se limita a la pensión alimenticia, sino que alcanza también el deber de convivio, cuidado, atención y seguimiento del desarrollo sociopsicológico del niño. Así, al omitir la práctica del deber inherente a la paternidad, el padre incurrió en abandono afectivo, lo que constituye elemento suficiente para la consideración del daño moral compensable. El voto se dividió en tres partes, sobre la posibilidad de que la normalización del daño moral alcance el derecho de familia, sobre los elementos caracterizadores del daño moral y sobre el valor de la compensación. En primer lugar, la magistrada trataba de defender la posibilidad de la existencia del daño moral en las relaciones familiares. Para la doctrina brasileña, el derecho de familia es un área con principios propios inmune a las relaciones patrimoniales del derecho de las obligaciones. En este sentido, en el derecho civil tradicional, la sanción extrapatrimonial para un genito relapso es la pérdida del poder familiar. Por la jurisprudencia dominante hasta entonces, no era posible obligar a nadie a amar o a sentir afecto por otra persona. Sin embargo, tal y como argumenta la magistrada ponente, no existen restricciones legales a la aplicación de reglas relativas a la responsabilidad civil en el derecho de familia. Con base en la Constitución Federal, artículo 5, inciso 5 y 10 y el Código Civil, artículos 186 y 1927, la magistrada alega que la legislación brasileña trata el tema de forma amplia e irrestricta y que la correcta aplicación de la disciplina relativa al daño moral debe extenderse a las relaciones nacidas dentro del núcleo familiar por más intricadas y complexas que sean. De este modo, la perda del poder familiar no aleja la posibilidad de indemnizaciones o compensaciones por perjuicios morales que un hijo o hija venga a sufrir. La segunda parte del voto está dedicada a la análisis de los elementos necesarios para la caracterización tradicional del daño moral, el daño, la culpa del autor y el nexo causal. Reconociendo la dificultad de tal identificación debido a la complexidad de las relaciones familiares, la magistrada empieza dejando patente no sólo el vínculo afectivo que une a un padre e hijos, sino también el vínculo jurídico resultante de la responsabilidad parental. Y es ese vínculo lo que debe buscarse y mensurarse para garantir la protección de la prole cuando el sentimiento natural o moralmente esperado no se verifique. para comprobar la negligencia del padre entre la obligación ineludible de asistencia psicológica a la prole, la magistrada trae a colación la creciente percepción del cuidado como valor jurídico apreciable y su repercusión en el ámbito de la responsabilidad civil. Seguiendo con ese desarrollo lógico, la discusión no se basa en el amor que los padres han de profesar a los hijos sino que el deber jurídico del cuidado ya que amar es facultad cuidar es deber. Así, señalando una nueva dimensión del afecto un afecto jurídico susceptible de cálculo y consubstanciado en el deber de cuidado la magistrada diferencia cuidado de amor. En este punto la magistrada recurre al renomado médico y psicoanalista Winnicott para fundamentar su voto al defender el cuidado como esencial a la crianza y formación de un adulto con integridad física y psicológica que sea capaz de convivir en sociedad y exercer plenamente su ciudadanía. Segundo la magistrada Nancy, tal deber de cuidado o de buena asistencia parental como elemento essencial para el desarrollo emocional de la persona ya se encuentra en el ordenamiento jurídico brasileño en el artículo 227 de la Constitución Federal que está en la nota vamos a precisar de la parte final de este artigo para comprender mejor el argumento de la magistrada. Defendiendo una interpretación de las normas constitucionales que sean de la máxima amplitud posible la magistrada entiende que la membrana constitucional de protección al menor y al adolescente aparece cristalizada en la parte final del dispositivo constitucional arriba mencionado que dice el siguiente todo el artículo es deber de la familia de la sociedad y del Estado asegurar a la crianza y al adolescente con absoluta prioridad el derecho a la vida a la salud a la alimentación a la educación al lazer a la profesionalización a la cultura a la dignidad al respeto a la libertad y a la convivencia familiar y comunitaria y esta es la parte que la ministra tiene como la más importante además de ponerlos a salvo de toda forma de negligencia discrimina exploração violencia crueldad y opresión tal entendimiento supera la objeción más común a la configuración del abandono afectivo como daño irresarcible a saber la imposibilidad de obligarse a amar el amor alude a la motivación de la gente área que escapa a la apreciación jurídica pero el cuidado puede observarse a través de elementos objetivos y acciones concretas como presencia contacto acciones voluntarias en favor de la prole contraste con el trato dado a los demás hijos entre otras fórmulas adecuadas a cada caso en resumen atendiendo a interpretación constitucional de la responsabilidad civil y de las relaciones familiares el cuidado crianza educación y compañía es una inalienable exigencia constitucional cuja inobservancia genera un ilícito civil resarcible en cuanto en cuanto al nexo causal la magistrada se reporta laudo formulado por especialista que indique la existencia de una determinada patología psicológica y la vincule total o parcialmente con la falta del debido cuidado por parte de uno de los padres o de ambos a pesar de reconocer que la víctima en cuestión logró superar la negligencia paterna y crecer con razonable enderezamiento el daño moral todavía persiste dado que el sentimiento íntimo de abandono marcará a de perpetua a la hija tratada como de segunda clase en la última parte del voto la magistrada trata del valor y considera excesivo y disminuye para 415 mil reais para 200 mil reais la decisión de la ministra Nancy es pionera y va en contra de la posición del propio tribunal y grande parte de la doctrina brasileña para los críticos de la decisión el establecimiento de la responsabilidad civil no puede interferir en las relaciones afectivas que constituyen los lazos familiares debido a las peculiaridades que rigen el derecho de familia y principalmente a la imposibilidad de verificar la existencia de los elementos tradicionales de caracterización de la responsabilidad civil como la culpa de la gente el nexo causal y el propio daño de acuerdo con la noción contemporánea de familia el afecto es el elemento definidor de la institución la legislación brasileña ya ha reconocido tal evolución del concepto de familia en la reciente en la reciente ley María da Peña que define a la familia como la comunidad formada por individuos que están o se consideran emparentados unidos por lazos naturales por afinidad o por voluntad expresa sin importar la orientación sexual de sus miembros así incluso considerando que el interés en cuestión no es construido sobre la violación de un deber de amar o de dar afecto sino sobre el deber normativo expreso de los padres de educar y criar y criar a sus hijos tal como defiende Schreiber este deber de criar y educar contiene una dimensión afectiva que resiste a la judicialización dejando para otro momento la discusión sobre los elementos definidores del afecto si se trata de un derecho de ver de los padres o un sentimiento inmune a la lógica jurídica quisiera explorar la noción de colonización del mundo de la vida como referencial teórico para pensar la relación entre la moral privada y la norma jurídica y en último análisis la ambigüedad del derecho en su función de sustituto de la moral en las sociedades plurales contemporáneas con efecto cuando pensé en utilizar Rabermas gustaría de hacer una crítica porque en Brasil quien lee Rabermas está tomando ahora la decisión del abandono afectivo como el caso paradigmático de colonización y cuando me debruzo sobre Rabermas que ya no leía algunos años no encontré exactamente esa respuesta no me convenció y bueno continúo no acredito que no es necesariamente un caso de colonización es más complejo yo pienso que esto bueno el daño moral por abandono afectivo puede tomarse como ejemplo paradigmático de juridificación de la vida es decir de la penetración del derecho en la esfera existencial antes considerada inmune al cálculo y a la burocratización en este sentido voy a emplear aquí la noción de colonización del mundo vital y su relación con el derecho a partir de una lectura del uso que Rabermas hace de tal concepto inicialmente en la teoría del actuar comunicativo en 1992 y posteriormente en la teoría del discurso formulada en derecho y democracia en 1992 el término mundo vital o mundo de la vida fue acuñado por Edimundo Russell o pelo menos tornado más conocido a través de Edimundo Russell para abarcar al aspecto moral de la acción humana lo que a Rabermas le interesa retener de tal concepto rousseliano es que el actuar comunicativo está inserto en el mundo de la vida y es responsable de la absorción de los riesgos y de la salvaguardia del consenso de fondo de este modo para el Rabermas de la década de los 80 el mundo vital resiste como un espacio de procesos comunicativos externo al derecho y del cual este retira los contenidos normativos para su legitimación las estructuras comunicativas del mundo de la vida se oponen a los imperativos sistémicos orientados a fines sistema político y económico valiéndose de la irreductibilidad de los nexos sociales primarios como las relaciones en el trabajo y sobre todo en la escuela en la familia a partir de un análisis crítico de la teoría de sistemas de Parsons y Luhmann que consideran todos los lámbitos de acción de las sociedades cultura sociedad y personalidad como sistemas autopoieticos que se reproducen a sí mismos y funcionan a partir de lógicas internas Rabermas entiende los sistemas como esferas de acción desconectadas del mundo de la vida en ellos las acciones no están orientadas al entendimiento pero apuntan a un fin y se surten de los medios adecuados para alcanzarlo en el mundo de la vida las acciones se coordinan mediante el actuar comunicativo orientado al entendimiento donde los participantes en interacciones lingüísticas lanzan y resgatan pretensiones de validez es decir argumentos racionalmente justificables y susceptibles de problematización así Rabermas entiende el mundo de la vida como el amplio espacio de experiencias disformes relaciones intersubjetivas y valores compartidos que hace que al sujeto le quede patente su pertenencia al mundo que lo antecede y lo rodea no se trata sin embargo de un mundo natural sino de un mundo histórico cultural concreto de las vivencias cotidianas con sus usos y costumbres saberes y valores precientíficos es decir independiente de las ciencias y de su racionalidad instrumental el mundo de la vida es sobre todo el espacio de la acción comunicativa y por tanto de resistencia a la lógica sistémica donde predomina la acción instrumental y la estratégica ¿y cuál es el papel del derecho en esta trama complexa? en la teoría del actuar comunicativo el derecho presenta una doble cara en ciertos momentos como institución legítima del mundo de la vida donde la racionalidad se orienta hacia el entendimiento intersubjetivo en otros como colonizador del mundo de la vida es decir como medio de control y organización de los sistemas del estado y de la economía donde la racionalidad está orientada a los fines es decir a la búsqueda del éxito acción instrumental y estratégica como institución del mundo de la vida el derecho tiene un importante papel como traductor de las demandas no obstante a partir del momento en que expande su dominio y posibilita la penetración de los medios sistémicos en la reproducción simbólica del mundo de la vida exerge la colonización interna del mundo de la vida o sea invade indebidamente tal espacio perturbando los procesos de reproducción y amenazando a sus componentes amenazando amenazando así en el primer ámbito el derecho puede entenderse como institución perteneciente al mundo de la vida o como medio de control es decir como instrumento de regulación de los sistemas economía y estado en el último caso el derecho combina también con los medios dinero y poder que el mismo se confunde con un medio de control la discusión jurídica encubre la deliberación comunicativa del mundo de la vida y reflexa la estructura del derecho y no las propuestas de solución comunicativa discutidas en el mundo de la vida en el láver más de la teoría del discurso el derecho positivado vinculado a la democracia resurge como un nuevo integrante de las sociedades desacralizadas de la modernidad tardía en ausencia de un trasfondo compartido típico de las sociedades tradicionales donde los conflictos se solucionaban con base en la costumbre en la lealdad y en la confianza las sociedades burocratizadas y mercantilizadas de hoy necesitan otra forma de organización el derecho positivo permite que cada sujeto ahora institucionalizado jurídicamente como ciudadano pueda apelar a pretensiones de derecho sustituyendo así las antiguas formas de composición de conflictos así para el ráble más de la teoría del discurso el reconocimiento del desacuerdo moral en las sociedades complexas de hoy día donde proliferan formas de vida diferenciadas la validez del orden social ya no logra estabilizarse a través de la acción comunicativa la convergencia de convicciones que se encuentran en la base del mundo de la vida es cada vez más jara de este modo en las complexas sociedades actuales el derecho se viene estableciendo como el principal mediador y estabilizador social papel antes desempeñado por las religiones por las concepciones morales compartidas y por el mundo vital como esfera de los intercambios simbólicos no instrumentales hoy el derecho es el protagonista de la integración social al interferir en relaciones antes regidas por la moral como las relaciones familiares considerado en su conexión necesaria con la democracia el derecho pasa a ser el mediador privilegiado entre el mundo de la vida o la pluralidad de mundos de la vida y los subsistemas de la economía y del Estado él asume el papel de médium lingüístico entre los diferentes ámbitos de acción de forma que su normatividad es resultante del poder de sanción del Estado así como de la vivencia y la observancia por parte de los actores sociales cuando asume ambas funciones se puede decir que el derecho es legítimo en cujo caso ya no es un colonizador del mundo de la vida sino un posibilitador de la racionalización del mundo de la vida y medio de integración social con esa énfasis mayor en el proceso legislativo el derecho toma el lugar del mundo de la vida como espacio propio de la integración social segundo Rabermas el derecho funciona como un transformador que impide que la red general de comunicación socialmente integradora se rompa los mensajes normativos sólo logran circular en la sociedad en toda su amplitud a través del lenguaje del derecho sin la traducción al código de derecho que es abierto tanto al mundo de la vida como al sistema estos no encontrarían eco en los universos de acción dirigidos por medios la formación política de la opinión y de la voluntad emplea el lenguaje jurídico como vehículo tradutor de demandas entendido como una institución reflexiva del mundo de la vida el derecho es para bien o para mal el nuevo lenguaje del poder en ese sentido el derecho retira al gravamen de la decisión moral de la gente simplifica traduce en poder pero también vulgariza mercantiliza y procedimentaliza relaciones antes inmunes al derecho como las relaciones afectivas de esta forma para Habermas el derecho contemporáneo pasa por dos tendencias opuestas se destaca por un lado su capacidad para planificación de las interacciones sociales así como para la implementación de mecanismos artificiales de distribución y asignación de los recursos mediante una judicialización que alcanza a todos los ámbitos de la vida social por otro lado cada vez se reconoce más la necesidad de incorporar al derecho positivo premisas éticas y una orientación hacia los valores resultantes de procesos internos de lo Habermas dio en denominar mundo vital al introducir esa duplicidad en el derecho la teoría habermasiana confía en la constante reescrita reeticización del derecho positivo en conexión con principios y valores del mundo vital el derecho institución que encontramos en la teoría del actuar comunicativo o el derecho indisponible que domestica los intereses de poder presupone según lo expuesto por el autor en textos más recientes una dimensión del derecho inmune a la lógica sistémica como depositario de inherentes premisas de valor amparadas en el código simbólico de procesos comunicativos el derecho indisponible a través de las constituciones contemporáneas y sus normas de contenido moral impondría límites a los imperativos vinculados al dinero y al poder sobre todo en defensa de la autonomía de los ciudadanos más que es aquí que Rabermas deja la puerta aberta para la posibilidad sin embargo como el propio Rabermas reconoce la juridificación o judicialización incluso cuando busca la reescritura del derecho a la institución es peligrosa la intervención regulativa en la vida de los individuos aún cuando está destinada a garantizar las condiciones de su bienestar e incluso cuando atiende las exigencias de respeto a la dignidad la vida la igualdad sustancial etcétera compromete fuertemente el mundo vital y los nexos primarios de la vida Rabermas insiste en la juridificación de la familia y de la escuela quedan sujetos a una colonización que los arrastra en el torbelino del crecimiento económico y por tanto de la judicialización o juridificación tal como ya anuncia la literatura sobre el derecho de daños en Brasil con fuerte inspiración en el derecho italiano y en las perspectivas civil constitucional la manipulación más flexible de los presupuestos tradicionales de la responsabilidad civil apunta hacia un cambio gradual en la propia estructura del instituto especialmente en lo que a la jurisprudencia se refiere esos casos limítrofes entre el derecho y la moral ejemplifican el enorme desafío al que se enfrenta la teoría del derecho para la sistematización de criterios y elementos definidores de los intereses susceptibles de tutela y de las nuevas demandas resarcitorias dichos casos también planteo una cuestión más general que es de saber si el derecho es un instrumento apropiado para traducir esas demandas ¿ya he falado alguna cosa? daños sociales daños colectivos daños no patrimoniales de edificio de cuantificación daños existenciales daños que se resisten a la categorización son todos ejemplos de las nuevas esferas sociales reguladas por el código del derecho de los nuevos espacios capturados por la lógica jurídica de la reparación y de la policía en este sentido la demarche rabemaziana respecto de la noción de colonización del mundo de la vida nos invita a reflexionar sobre la función del derecho contemporáneo como sustituto de la moral positiva es decir de las conductas creencias y valores reproducidos espontáneamente ¿será que como argumenta Rabemaz a partir de una perspectiva de complementariedad entre derecho y moral la práctica de la decisión institucionalizada implica un alivio para el individuo que no necesita cargar con el peso cognitivo de la formación del juicio moral propio en la medida en que defiende la perspectiva civil constitucional la ampliación del alcance del daño moral a situaciones existenciales es una nueva frontera del derecho legítimo el derecho de daño que aplicado a la persona tiene por objeto tutelar su integridad psicofísica la igualdad la solidaridad y la libertad es definitiva fomentar todos los elementos que promuevan la aclamada dignidad humana estas cuatro dimensiones son las cuatro dimensiones de la dignidad humana de acuerdo con María Celina Bodán de Moraes por otro lado la procedimentalización de la moral es decir la sustitución de relaciones intersubjetivas espontáneas por procedimientos y conductas objetivas reguladas por normas jurídicas nos recuerda que la tecnificación del mundo vital permanece siempre al aceco precisamente aceco espreita precisamente por medio del derecho muchas gracias muchas gracias bueno yo también quiero agradecer esta invitación a hablar aquí y hacer la contraponencia a Yanaina a Adrián que son los que básicamente han organizado esto y lo han organizado muy bien así que bueno me ha gustado mucho leer este trabajo todos saben aquí que me interesa así como te interesa a ti constitucional y filosofía me interesa el derecho privado y filosofía y cada vez pienso más que el derecho privado tiene menos de privado de lo que en general se piensa y que se parece más al derecho público y este este problema que tratas aquí es un buen ejemplo de ello si tuviese que resumir cuáles son los dos puntos que te preocupan hay varias cosas aquí pero los dos puntos que te preocupan si entiendo en tus tesis es por un lado que el derecho empieza a invadir ciertas áreas que tal vez no debería invadir como por ejemplo el derecho de familia de algún modo perturba ciertas relaciones intrasubcativas espontáneas citando Habermas y por otro lado otra preocupación que también es muy importante y que está primero en tu trabajo es el descontrol la expansión del daño moral hace que los razonamientos judiciales o sea todos los otorgamientos de indemnizaciones sean poco controlables en base a que se evalúa el daño moral y por qué algo que antes no era un daño ahora parece que sí lo es empieza a ser compensable un poco las razones que encuentras son que ha cambiado el propósito que los participantes asignan a la responsabilidad extra contractual si antes era castigar a la gente dañador ahora parece que la idea es compensemos a las víctimas y todo esto trae un nuevo aparato conceptual y muchas categorías que antes no eran consideradas daños ahora son consideradas daños si lo que nos interesa ahora es compensar y no castigar bueno tenemos que ver el daño no la culpa no nos fijamos más en la gente dañador sino en la víctima claro todo el aparato conceptual son también las categorías dogmáticas que nos permiten hacer esto y puede ser que haya algunos problemas dogmáticos en particular también te interesa no solo la expansión del daño moral que sea no sé para dar ejemplos de cómo se ha extendido es han surgido nuevas categorías los nuevos daños bueno daños colectivos se dice daño al proyecto de vida todas cosas que hace 100 años no existían el daño estético se ha distinguido del daño psicológico y todo que antes era englobado dentro de la categoría daño moral y esto hace que sea imposible sistematizar no podemos tener un catálogo de daños más o menos estas serían las las tesis hasta llegar al caso de la sentencia que es daño moral por desatención afectiva esto es un padre que no le da afecto al hijo y aquí es donde conflechen las dos cosas el daño moral se ha extendido tanto que termina afectando áreas donde no debería meterse el derecho directamente como en las relaciones de familia con y los problemas dogmáticos se ven por ejemplo en bueno cuál es la negligencia no dar amor la omisión de dar amor puede ser puede existir un deber como el deber de amar o no esta es más o menos la estructura ahora yo creo que sí comparto en general estas tesis no obstante creo que hay muchos puntos que pueden ser problematizados del argumento que uno podría decir bueno por ejemplo el problema de la función ha cambiado yo también he leído mucho acerca del cambio de paradigma en la responsabilidad extra contractual ha cambiado realmente y qué importa si ha cambiado ¿no? ¿por qué un cambio de paradigma una atribución distinta va a implicar que se concedan más indemnizaciones por más daño si uno observa qué es lo que ocurre sí, antes no se indemnizaban ciertos daños y ahora se indemnizan antes la idea era castigar ahora es compensarse dice aparece la responsabilidad objetiva obviamente la responsabilidad objetiva que no exige culpa indemniza en más ocasiones a la víctima que una regla de culpa entonces compensa más la responsabilidad objetiva que la culpa y esto es un derivado que haya cambiado el foco pero yo podría decir no, el foco es el mismo se castiga más que antes y si el propósito de la práctica no es ni la compensación ni el castigo sino la prevención yo diría bueno, ahora se previene más que antes quiero decir no necesariamente hay un vínculo conceptual entre cuál es el propósito que los participantes asignan y por eso me refiero y por eso me refiero a los jueces también y los dogmáticos y que se extienda el concepto de daño moral no hay un vínculo conceptual podría sostenerse digo, no es tentativo pensar esto si están necesariamente vinculados o no yo creo que no en principio no esto es más o menos respecto de ese punto claro, diría que no hay un vínculo conceptual entre el propósito que se le asigne la expansión del daño moral uno podría decir la función del derecho penal es castigar y tener muy pocos delitos un código penal muy finito esto no haría falso que no necesitamos un código penal gigante para que la función sea castigar no necesitamos un derecho civil enorme para que la función sea compensar antes también era compensar diría se pensaba que era castigar pero yo digo no, siempre fue compensar lo que pasa es que se compensaban menos cosas pero el propósito era compensar y ahora podemos siempre la otra cara de la moderna sería decir ahora todavía es castigar como se pensaba antes todavía el propósito es castigar pero se castigan más cosas que antes quiero decir no hay vínculo conceptual entre atribuir un sentido a la práctica un propósito y la extensión del daño resarcible el daño resarcible es independientemente del propósito también digo está ligado a esta idea de que ahora es compensar antes era castigar y que aparecen nuevos principios como la dignidad humana o la justicia distributiva y nos importa compensar porque nos importa la justicia distributiva yo soy de los que piensan que la justicia distributiva siempre existió cuando el código no compensaba por responsabilidad objetiva también había tomado una distribución distributiva en contra de la víctima y a favor del agente dañador es decir ninguna regla de responsabilidad que define a qué tenemos derecho las partes puede evitar distribuir siempre cumplió una función distributiva antes era a favor de los propietarios de las industrias porque solo compensaba si él tenía culpa y ahora y bueno se ha distribuido un poco mejor de acuerdo a mis valores aquello a lo que tenemos derecho distribución de riesgos ahora estoy sujeto a menos riesgos me pagan más también sufro más riesgos pero me son compensados al principio de la revolución industrial cuando aparece la máquina aumenta mucho los riesgos porque no había prevención sofisticada pero no se repartió a nivel jurídico no se hizo esa repartija de riesgos ahora sí se hizo por eso digo es parte de la misma idea la idea de que estos nuevos daños morales desafían la sistematización también podría ser cuestionada uno podría hacer un argumento en contra todas estas categorías como el daño estético daño psicológico daño a la salud justamente es un intento de achicar el daño moral de dejarlo con lo menos posible adentro ¿por qué? porque el daño estético es cuantificable fácilmente cuánto sale la cirugía reparadora el daño a la salud igual cuánto sale el tratamiento el daño psicológico cuántas sesiones de psicólogo necesita si es que fuese un verdadero daño psicológico que pueda ser reparado entonces toda esta proliferación ahora tenemos daños de todo tipo que compensamos bueno justamente es un intento para achicar el daño moral porque el daño moral sí es algo que se nos escapa totalmente parece que está en una categoría distinta del dinero es algo que el dinero no puede pagar pero el daño psicológico no está tan alejado puede ser mediado por el dinero ¿cómo? bueno en lugar de que tú asumas tu daño psicológico yo pagaré un psicólogo para ti lo mismo con el tratamiento médico ¿y qué queda todavía? bueno queda la idea de que el ordenamiento al hacer esto y establecer tantas categorías de algún modo está reconociendo que cualquier reclamo futuro que sea más o menos razonable o plausible o que genere cierta empatía en los jueces será compensado y ahí es donde tú dices ahí es donde se descontrola esto con esto se descontrola no pero si dijese daño a secas como decían los códigos civiles el que causa un daño con negligencia debe repararlo ¿qué impide a los jueces interpretar daño de modo que sea totalmente expansivo? digamos no es un problema de los nuevos derechos es un problema de que la noción de daño es imposible de definir siempre quedamos atrapados entre la noción de derecho subjetivo de interés legítimo una es demasiado restrictiva la otra demasiado amplia en general las legislaciones toman la idea de interés legítimo interés no prohibido por las leyes y con interés no prohibido por las leyes sumado a algunas otras cosas como causalidad y factor de atribución ya era suficiente para que sea incontrolable es decir siempre lo fue lo que pasa es que antes no se daban cuenta después de la segunda guerra mundial el mecanismo y todo esto los abogados empiezan a ser más creativos ¿por qué? porque empiezan a ver cada vez más eventos dañosos a su alrededor y simplemente empezaron a ser más creativos empezaron a presentar más demandas pero el derecho siempre les permitió pedir demandas y bueno no era controlable de antemano o sea estas dos ideas me parecían importantes otra idea que es interesante es la de la dogmática y qué es lo que constituye la negligencia en este caso ¿no? puede existir un deber de amar bueno no es necesario que exista un deber de amar tú algo dices de esto de algún modo creo que implícitamente reconoces que el deber de amar puede ser traducido a términos objetivos lo dices ahí el cuidado la atención ¿no? está el voto de la ministra claro bueno el voto de la ministra ya lo reconoce y tú lo recoges bien esto con lo cual el único riesgo que yo veo solo para la dogmática es poder definir bien qué es la acción y qué es el daño porque a veces se habla de que el daño mismo es el abandono afectivo ese es el daño compensable y a veces se dice no esta es la acción la acción de daño afectivo y el daño compensable es si acaso el problema psicológico que tenga el niño o la capacidad de no adaptarse a su medio social etcétera creo que esta es la mejor reconstrucción pero una vez que hicimos esto ahora podemos decir bueno y el abandono afectivo se produce y podemos tener desglosar de algún modo lo que es el abandono psicológico con jurisprudencia diciendo bueno un padre que sí afectivo perdón gracias el daño afectivo podemos definirlo jurisprudencialmente decir que un padre que está en coma dos años no ha hecho abandono afectivo del niño pero un padre que solo presta atención a su carrera y se la pasa todo el tiempo en la empresa hasta las 11 de la noche y cuando llega bueno tal vez pueda ser un caso de abandono afectivo un padre que nunca lleva al cine al hijo que nunca juega la pelota con el hijo no sé digo la jurisprudencia podría empezar a definir esto y las categorías dogmáticas ya no correrían peligro porque la negligencia no es no amar la negligencia es hacer aquello omitir aquello que hace todo buen padre de familia que es pasar un rato con sus hijos esta sería una acción no generaría problemas de prueba tampoco la negligencia porque bueno o bien el padre le prestó atención al hijo o bien no le prestó estos son hechos y por último diría el tema de la intromisión ahora en el texto no estaba tan claro pero tú lo has advertido al final me parece después de escribirlo que hasta Habermas deja abierta la posibilidad de intervenir claro porque uno podría pensar el derecho se interfiere allí donde no le corresponde cuando dice mire existe algo así como el abandono afectivo y usted es responsable por esto se mete donde no le corresponde o simplemente hace lo que viene haciendo y que se reclamó que haga hace mucho tiempo si uno mira los códigos civiles de 1800 que regulaban básicamente el comercio la herencia y no mucho más que pasaba en la esfera privada nadie se metía en la casa el hombre era soberano si el hombre le pegaba a la mujer perfecto si el hombre tenía otras mujeres y no satisfacía el deber de fidelidad da igual esto es una cuestión privada esto es derecho de familia esto es privado no nos toca como Estado y de ahí viene la idea de que el derecho privado en realidad tiene mucho de público porque vaya si nos importa lo que ocurre en la esfera del hogar y por qué no si nos importa el reclamo feminista de la mujer dice soy una mujer golpeada en casa hagan algo por qué no nos importa el reclamo del niño que llega a los 18 años siendo inadaptado y se me fui de casa no soportaba más bueno pero se digo hay también razones para ver que el derecho no hace una intromisión indébida en un ámbito que no corresponde bueno no siempre hay que ver exactamente que está regulando el caso del abandono afectivo definido como lo he definido dejar de prestar atención y demás creo que es una cuestión pública una cuestión que el derecho debe regular lo hace a través del llamado derecho privado y en este caso a través del derecho de daños podría ser otras cosas podría el derecho administrativo también intervenir en esto bueno eligió el derecho esta es una de las vías legítimas pero bueno estos son más o menos los puntos que creo que son controvertidos del trabajo aunque en líneas generales si creo que el derecho público debe tener mucho cuidado el derecho privado que es lo mismo en este caso debe tener mucho cuidado de cuando regula las relaciones de familia hay muchos reclamos que no tratas en tu trabajo que son un poco un poco extraños hablábamos con el el catedrático aquí de derecho uno de los catedráticos el profesor Miquel Martín una vez sobre alguna doctrina que reconoce el derecho a indemnización por las enfermedades congénitas de los hijos o sea los hijos podrían reclamar a los padres por enfermedades congénitas y incluso reconoció el derecho a indemnización una jurisprudencia alemana por relaciones sexuales poco satisfactorias la mujer demandó al marido por esto siempre nos reíamos porque decíamos bueno nunca definieron cuál es el estándar de diligencia aquí pero quiero decir que ahí parece que claramente el derecho se está metiendo en cosas que tal vez no debería meterse tal vez no debería meterse no digo que esté totalmente cerrada las puertas todo siempre es debatible argumentable pero en principio sí bueno esto es más o menos lo que tenía gracias